Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana Un canario en tu balcón, canta el sol en la mañana Una calle me separa, del amor que está en mi sueño De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar, no importa que el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical ¡Cumbia! ¡Cumbia! Una calle me separa, del amor que está en mis sueños De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar, no importa que el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical Y mi amor en busca de llamar, no importa que el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará su cara angelical Y mi amor en busca de llamar, no importa que el dolor que ayer me hizo llorar Gracias por ver el video.